Hoy estamos justamente en la presencia nuestra acá en San Carlos Breloche, tenemos una reunión de las dos centrales, están presentes representantes de todos los sindicatos de bases que integran tanto a la CETA Autónomo como a la CETA de los trabajadores de Río Negro, en función que como vos lo decís, ante estos tiempos tan difíciles no podemos bajar los brazos, hay que continuar la tarea de seguir articulando, de seguir militando contra este modelo de ajuste a nivel nacional y que repercute también en la provincia y concretamente trabajando frente al inminente tratamiento del presupuesto 2019, un presupuesto que plantea el Gobierno Nacional que es un presupuesto de ajuste pero que además contiene todos los condicionamientos y todas las medidas que propone el Fondo Monetario Internacional, que son medidas que apuntan a recortar el gasto público, a recortar la inversión en obras públicas, la inversión en sector social, la inversión en educación, que apunta a recortar los salarios de los jubilados y jubiladas que se jubilen a partir de la sanción de este presupuesto. O sea, en definitiva, más ajustes que parece ser la única receta que conoce este Gobierno y por lo tanto lo que nosotros estamos planteando concretamente es la realización de una jornada provincial de lucha el día que se trate el presupuesto nacional con masividad en la calle como hemos tenido en las últimas acciones que hemos realizado. Vamos a continuar la articulación también con los sindicatos de la CGT y exhortamos a todos los diputados y senadores de nuestra provincia y al Gobernador Beretinet a que se voten contra este presupuesto porque si no estarían traicionando además el mandato para el cual han sido votados. Rodolfo, mucha actividad este año, mucha actividad en los meses que vendrán. Bueno, muy claro recién Jorge Molina de lo que vendrá, pero supongo que vos siempre le agregás una cuota más teniendo en cuenta que en su momento fuiste, entre comillas, perseguido por cortar rutas y defender derechos de los trabajadores. No, nosotros lo que sí estamos haciendo en Bariloche es ratificar nuestra vocación de llevar adelante en la provincia de Río Negro la más amplia unidad de todo el movimiento obrero. Creemos que es el único camino que nos puede permitir producir un cambio en este modelo económico que hoy se impulsa desde el Gobierno Nacional que conduce Mauricio Macri. El ajuste en este momento es sin límites en nuestro país y el único límite que le vamos a poder poner es estando en la calle. Por eso es que ratificamos esta convocatoria de las dos CTA a una jornada provincial de protesta con movilizaciones en toda la provincia de Río Negro el día que se trate el presupuesto y para nosotros claramente aprobar este presupuesto es avalar el acuerdo con el FMI y por lo tanto decir que se pone fin al gradualismo, se profundiza el ajuste y el recorte en el gasto público no va a tener fin. El presupuesto es absolutamente desalentador. Mire, hay una baja en la obra pública, hay una caída del más del 10% en la inversión privada, prevé el presupuesto un aumento del dólar, la inflación para el año que viene sigue por sobre los 25 puntos, las que está diciendo un gobierno que en este año 2018 nos dijo que iba a ser del 15% y terminó superando ampliamente el 40%. Por lo tanto, nos parece que los trabajadores tenemos la responsabilidad de estar en la calle, es esa la convocatoria que estamos haciendo. Por supuesto, nosotros también hacemos nuestro llamado al senador Pichetto, pero a todas las senadoras y senadores nacionales, diputadas y diputados que representan en el Congreso de la Nación a nuestra provincia de Río Negro que rechacen este presupuesto. Levantar la mano a favor de este presupuesto que ha sido redactado por el FMI en Washington definitivamente es traicionar los intereses de todo el pueblo argentino, fundamentalmente de los rionegrinos y de los patagónicos. Así que aquellos que levanten la voz, nosotros pedimos que no vuelvan, que piensen en no volver a la provincia de Río Negro. ¡Gracias!